Capítulo 10. Lucha, liberación y alteraciones. ¿No deberíamos hacer algo al respecto? No creo que podamos hacerlo. En este momento, la corona está actuando como una supercomputadora y lo que sea que haya hecho el jefe simplemente activó algún tipo de protección de Fideway. Si intentamos forzar el problema, simplemente nos bloqueará. Ni siquiera podemos sacarlos porque eso podría terminar con sus mentes atrapadas dentro de la corona mientras que sus cuerpos reales pueden convertirse en recipientes sin vida. En resumen, el jefe y sus amigos tienen que resolver este problema por sí solos. Solo podemos esperar que puedan controlar la situación. Hake caminaba de un lado a otro mientras escuchaba las noticias de los hombres de negocios. Después de regresar de la ciudad de los ladrones con Penny cuando estaba anocheciendo, al menos esperaba que hubieran terminado con la corona. Estar de regreso y ver a los hombres de negocios no con una expresión tranquila, sino más bien llegando a una conclusión que era más parecida a algo digno de pánico es lo que realmente hizo sonar las alarmas en la cabeza del perro mágico. Y ciertamente no ayudó cuando explicaron el motivo de su agitación. Esto no es bueno murmuró Hake, sintiendo una sensación de impotencia. Ya era bastante malo no solo perder a dos de sus amigos, todavía dudaba de que Marceline fuera una amiga, sino también perder a su hermano en todo menos en sangre, lo que habría sido demasiado para él. A pesar de su actitud despreocupada de vivir y dejar vivir, la idea de algo realmente capaz de destrozar a su familia lo ponía nervioso. No sabría qué haría si alguien hubiera amenazado a Finn, a Lady Arcoiris o, ahora recientemente, a Penny. El pequeño ladrón en cuestión se dio cuenta de la difícil situación del perro y comenzó a frotarle la espalda en círculos. Oye, no te preocupes por él. Finn es más duro de lo que parece dijo Penny en un intento de calmar a Hake. Lo único que consiguió fue que se sintiera un poco más nervioso por su actitud aparentemente agresiva. ¿Por qué no debería hacerlo? He estado con Finn toda mi vida y no puedo hacer nada para ayudarlo. Está atrapado allí y no podemos hacer nada. Tienes razón, pero Finn es más resistente de lo que parece. Hace unos días, exploró la mazmorra del ojo de cristal conmigo. Todos pensábamos que entrar allí sería un suicidio, y sin embargo, logró salir adelante. Puede que no lo conozca desde hace tanto tiempo como tú, pero siempre parece tener algo bajo la manga. En este momento, solo podemos confiar en él para que tenga una salida. Eso pareció calmar al canino antropomórfico, y su pelaje se alisó después de sus palabras. Pronto dejó escapar un suspiro incómodo, pero al menos estaba más sereno. Sí, sí, Finn ha estado entrenando para este tipo de cosas. Tenemos que confiar lo suficiente en él para que pueda superar esto con P.B. y Marceline. Hacke suspiró. Tenemos que confiar en ellos. Y, sin embargo, tanto Penny como Hacke no pudieron evitar echar un vistazo a la corona suspendida en el tubo con un dejo de preocupación y preocupación. Solo espero que sepas lo que estás haciendo, Finn, pensó el duro. Porque, incluso según nuestras propias aventuras, esto es básicamente pasarse de la raya. Ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. ¿Cómo se le había escapado a Finn esa simple idea de la mente cuando estaba ideando el plan para arreglar la corona? Probablemente se podría atribuir a que tenía las gafas de Nerdicon de su lado, pero no todo podía explicarse por el hecho de que si no estaba hiperconcentrado en una cosa específica, se volvería loco, lo que probablemente debería haberlo alertado en primer lugar. Entra en la corona. Arregla la corona. Trae a Simón de vuelta. En realidad, el plan se resumió en tres pasos. Si le hubieran preguntado dónde había fallado, Finn habría dicho que, entre esquivar, parar y lanzar hechizos mágicos, fue en la etapa 2. Después de todo, nadie esperaba que apareciera una versión de inteligencia artificial de Evergreen y comenzara a perseguirlo. Habría usado su espada Demon Lord, pero al estar digitalizado dentro de la corona solo le quedaba la ropa que llevaba puesta y nada más. Entonces, ¿cómo se hacía para luchar contra un elemental? Usar su propio elemento estaba fuera de cuestión, ya que eso no haría absolutamente nada. Incluso el rey helado no podía hacer mucho contra la cápsula de hielo de Patience ST. Pim, que, ahora que lo pensaba, realmente debería haberla traído para ayudar, pero eso no venía al caso. Sin mencionar que no había ningún espacio grumoso en la corona para anular el elemento en sí, ya que esa habría sido la mejor opción. La única siguiente opción era usar magia de fuego, que probablemente era lo mejor, ya que ayudaría a negar el frío a su alrededor y evitaría que se acumulara congelación en él. Recordó la pelea entre la princesa Flama y el rey helado y notó lo igualados que estaban, con su batalla terminando a favor de la princesa Flama. También hizo una nota mental para asegurarse de que esa pelea nunca volviera a suceder en el futuro. Volviendo a la pelea, el único hechizo de fuego que conocía era Blasinfeet, que implicaba acercarse y ser personal. El sueño era casi inútil y solo afectaba a un objetivo normal, no a una EA activa. No estaba luchando contra una versión de Izequim, que ya era una fuerza poderosa, pero es mayormente inofensivo por naturaleza. En cambio, Finn estaba luchando contra una versión de Evergreen, lo que significa que tenía que luchar contra un elemental que es más fuerte que la propia corona. Agregue el hecho de que tenía la corona puesta, y estaba claro que esta pelea no iba a ser fácil. Afortunadamente, era una versión enloquecida de Evergreen, lo que significa que esta versión de Evergreen no intentó usar ningún signo con las manos para un hechizo mágico elaborado ni nada por el estilo. Gracias a la visión de Gunther de Evergreen, toda esta versión lanzaba magia como si estuviera tratando de mandar a la gente, y en su mayor parte eso era lo que estaba haciendo. Lástima que, aunque era tan ágil como un autobús, todavía lo golpeara como un autobús. Finn Mertens. Potencia. 400, 1000. Advertencia. Si sufres daños constantes en tu cuerpo holográfico, perderás la estabilidad y serás devuelto al mundo real. También estaba el hecho de que, mientras esquivaba otra andanada de púas de hielo que se acercaba, Finn evitó por poco que le atravesaran la cara y formó un escudo mágico para interceptar el ataque. A pesar de no ser real, cada golpe que recibía el héroe le recordaba a la vez que de él le rompió ambas piernas en las tibias, el peroné y el febur. Basta decir que dolió. Observa. Dijo Finn mientras miraba al elemental holográfico enloquecido. Casi palideció cuando vio los resultados. Asunto. Urgencia Evergreen. Raza. Día. Título. Elemental de hielo. Potencia. 99,800, 100,000. Solo 200 puntos de daño en una reserva de salud de 100,000. 10 minutos de tácticas de golpe y fuga solo hicieron 200 puntos de daño. Este tipo no iba a caer fácilmente. Si tan solo tuviera otros en los que confiar para luchar junto a él. Desafortunadamente, Marceline estaba tratando de llevar a Simone y Gunther a una distancia más segura y TV no tenía armas en nada, pero la ropa que llevaban puesta estaba sobre sus espaldas. La única gracia salvadora de todo esto era que este Evergreen estaba obsesionado con Gunther, solo dándole un golpe de refilón para alejar a Finn. Sin embargo, cada segundo que Finn no estaba sobre Evergreen era cada segundo que este Evergreen se acercaba más al grupo en retirada. ¿Qué hacer, qué hacer? Su táctica de golpear y huir lo dejaría exhausto antes de que pudiera causar un daño significativo. Ir cara a cara también era una mala idea, ya que Evergreen tenía una desagradable tendencia a congelar instantáneamente todo lo que lo rodeaba. Casi quedó atrapado en uno y, a pesar de conocer la magia de hielo para obtener resistencia al frío, Finn no pudo evitar hacer una mueca de dolor ante la sensación de estar congelado por los golpes de Evergreen. Piensa, Finn. ¿Cómo puedo vencer a esta cosa? Tiene una defensa dura y una ofensiva destructiva, y la ventaja de jugar en casa, pero tiene que haber alguna debilidad. Solo necesito encontrarla. Finn pensó mientras usaba magia de fuego para calentar su cuerpo del frío. Inspeccionando la ida que se dirigía hacia Gunther y los demás, según la descripción que Simon proporcionó para el grupo durante el recuerdo, este Evergreen ni siquiera se veía diferente del Evergreen original si Finn era honesto. La única diferencia sería la corona en su cabeza, siendo una copia exacta de la corona del rey helado. Pero, lástima que este no sea el propio rey helado. Si es así, entonces podría simplemente quitarle la corona y griega. Los ojos de Finn se abrieron ante esa línea de pensamiento cuando se dio cuenta. Espero que esto funcione, murmuró Finn mientras formulaba un plan mientras corría para alcanzarlo. ¡Guau! Gritó Marceline mientras esquivaba por poco una púa de hielo que se dirigía hacia su cabeza. Se precipitó hacia una de las paredes y se estrelló contra ella. Aunque no había daños en las paredes, era fácil darse cuenta de que esa púa de hielo era lo suficientemente afilada y rápida como para penetrar su cabeza si hubiera aterrizado. Este tipo está realmente sediento de sangre dijo, flotando más rápido para evitar el peligro que se acercaba. ¡Oh, maldición, se nos está acercando! dijo Simón en la espalda del vampiro no muerto mientras veía que la EAS movía por el laberinto con tanta facilidad. ¡Oh, Dios mío! exclamó Gunther, agarrándose del brazo de Marceline mientras ella lo llevaba. No quiero entrometerme, pero ¿puedes volar un poco más alto? dijo Bubblegum mientras se acerraba al otro brazo de Marceline al notar que el suelo se convertía en hielo debajo de ella. Lo estoy intentando, pero nunca antes había cargado a tanta gente. Se esforzó Marceline. Claro, podía volverse más grande para que el transporte fuera menos difícil, excepto que eso la convertiría en un objetivo más grande y más fácil de alcanzar. Y esa IA estaba terriblemente cerca de volarle la cabeza. ¿Dónde está Finn con su idea de detener a esta cosa? Este tipo nos está alcanzando. ¿Alguien dijo mi nombre? Esa fue toda la advertencia que todos tuvieron antes de que el grupo viera a Finn saltar sobre una de las paredes de la corona y golpear al programa de IA con ambos pies en una patada voladora en el aire. La IA incluso pareció abrir los ojos ante la pura audacia antes de sentir el contacto en su cabeza. Luego, a pesar de ser una IA y, por lo tanto, carecer de cualquier sistema nervioso físico, registró un dolor inmenso. Lo que salió de su boca fue algo parecido a un gemido cuando su avance se detuvo y, sorprendentemente, fue enviado a unos pocos pies de su ataque. Mientras intentaba levantarse, Finn convirtió su mano derecha en una garra de tigre y procedió a lanzar un golpe directo a la sien de la IA con suficiente fuerza para empujar al constructo contra una de las muchas paredes del laberinto de la corona. El Ciber Evergreen estaba aturdido por los rápidos ataques. Esto le dio a Finn la oportunidad de mirar al resto del grupo, o más específicamente, a Marceline. Ve ahora. Eso pareció sacarla de su estado normal mientras se transformaba en un murciélago gigante y, ahora con el beneficio adicional de una mayor fuerza, agarró a los otros tres del grupo y los colocó sobre su espalda. Extendiendo sus alas, despegó a un ritmo mucho más rápido y fácil. Al ver esto, Finn suspiró aliviado mientras miraba al constructo en recuperación. Asunto. Urgencia Evergreen. Raza. IA. Título. Elemental de hielo. Caballos de fuerza. Noventa mil, cien mil. El joven héroe sonrió burlonamente. Así que eres débil ante los golpes en la cabeza. Debería haber sido obvio, en realidad. Si el rey helado pierde sus poderes cada vez que pierde la corona, entonces debería haber habido una reacción similar a la que se produjo cuando la corona fue derribada. Por lo tanto, debería haber sido lógico que lo mismo se aplicara a este sujeto. Muy bien, entonces atrápame si puedes dijo el joven héroe mientras sacaba la lengua y corría, notablemente en la dirección opuesta al grupo. La IA comprendió lo que acababa de ocurrir al ver al humano huir de su objetivo. Con eso, se dirigió hacia su objetivo principal. Sin embargo, antes de que pudiera empezar a ganar impulso, también procesó lo que había sucedido mientras perseguía a su objetivo. Al ser una copia exacta de la mente de Evergreen, comenzó a pensar en algo más que en su objetivo. Más específicamente, en el niño que lo golpeó. Gunther, no. Ese insignificante mocoso lo sorprendió. Gunther, no. Tuvo la audacia de lastimarlo. Gunther, no. Tuvo la audacia de burlarse de ello. Gunther, no. Fue satisfactorio verlo retorcerse mientras intentaba lastimarlo antes, pero esta vez fue diferente. Y, el mocoso incompetente ahora estaba empezando a sentirse realmente mal. Podía ignorarlo y continuar con su objetivo. Sigirratai, no podía dejar eso sin respuesta. Mocoso insignificante. Además, ya sabe dónde está su objetivo. Mocoso insignificante. Es hora de darle una lección a este mocoso. Mocoso insignificante. Con una velocidad que no había mostrado antes, la IA corrió en dirección opuesta a su objetivo como un murciélago que sale de la nocheósfera. Moviéndose a través de las paredes laberínticas con facilidad, la construcción estaba alcanzando rápidamente a su nuevo objetivo. Turno tras turno, no pasó mucho tiempo antes de que alcanzara a Finn, quien estaba de pie con sus manos brillando mientras estaban entrelazadas. En el momento en que los dos se miraron a los ojos, Finn empujó sus manos hacia afuera mientras liberaba su mano mágica definitiva. Los ojos del constructo se abrieron de nuevo cuando lo agarraron y lo levantaron por los aires. Antes de que pudiera tomar represalias y contraatacar, su sensación de vértigo cambió, ya que ahora estaba mirando hacia abajo. También notó que el suelo se acercaba a un ritmo rápido. Chocar. Aturdido momentáneamente, sintió dolor en todo el cuerpo cuando sintió que su corona se estrellaba contra el suelo a gran velocidad. El dolor disminuyó rápidamente y ahora fue reemplazado por una rabia recién descubierta. Con un pulso de energía mágica, la IA congeló instantáneamente el área que lo rodeaba, incluida la mano que la sujetaba. Al ver que el hielo se arrastraba hacia él, Finn disipó su mano mágica definitiva antes de que el hielo pudiera alcanzarlo. Evergreen no terminó, ya que pisoteó el suelo, lo que provocó que el hielo creciera a un ritmo rápido hacia el héroe. Finn había intentado algo diferente y había decidido usar sus alas para ganar algo de distancia. Como el luchador veloz y contundente que era, Finn estaba haciendo uso de su cuerpo mejorado para tratar de evitar el hielo mientras intentaba asestarle tiros a la cabeza a la IA. El cuerpo de Finn había sido más fuerte y rápido gracias a su entrenamiento tanto en aspectos físicos como mágicos, por lo que iba a necesitar usarlos a su favor. Mirando hacia atrás en la pelea hasta ahora, Evergreen congelaba instantáneamente todo a su alrededor cada vez que alguien lo atacaba, pero no era cada vez que lo hacía. De hecho, Finn podía recordar haberle dado unos buenos dos o tres golpes antes de que la IA lo hiciera de nuevo. O bien está cronometrado o necesita tiempo para recargarse antes de volver a hacerlo. De cualquier manera, no puede usarlo rápidamente. Yo puedo usar esto. Usando su espada vorpal, desvió las púas de hielo que se dirigían hacia él en un intento de evitar que se precipitara hacia Evergreen. Como era de esperar, Finn se apresuró a entrar en el rango de Evergreen, pero no se disparó, lo que le permitió clavar su espada en el abdomen expuesto de Evergreen. Asunto. Urgencia Evergreen. Raza. IA. Título. Elemental de hielo. Potencia. 60.500, 100.000. Graa. Gritó la IA con un rugido impío cuando su salud se vio reducida a menos de tres cuartas partes de su salud. Levantó los brazos y se propuso aplastar a Finn, que todavía estaba frente a él. El joven héroe vio esto, disipó la mano que sostenía la espada y se apartó antes de que sus puños golpearan el suelo, lo que provocó que se formara una onda expansiva de hielo alrededor de Evergreen. Finn apenas evitó quedar congelado por ella. Bueno, eso es nuevo dijo, nervioso por el nuevo desarrollo. Si tan solo hubiera podido darle en la cabeza en lugar del estómago, la pelea habría terminado. Necesito entrenar más para volar con precisión pensó antes de ver a Evergreen hacer algo que le hizo abrir los ojos. Los puños de Evergreen brillaron con energía mágica, el aire mismo brilló alrededor de la IA mientras se manifestaban fragmentos de hielo. El aire congelado flotó a su alrededor, casi como una explosión de hielo que se congeló en el tiempo. No hace falta decir que puso nervioso a Finn. Y eso no es bueno. Con una mirada literalmente fría, Evergreen movió sus manos y disparó un rayo de hielo. Sin embargo, para gran confusión, esos rayos de hielo no estaban dirigidos al propio Finn, sino a uno de los fragmentos de hielo flotantes. Esa confusión se convirtió en alarma cuando ese rayo de energía criónica se reflejó en las capas de aire congeladas. El rayo reflejado golpeó otra capa de aire congelada, y luego otra, y siguió su camino. Reflejándose y reflejándose en patrones extraños que hicieron que Finn perdiera la noción de su punto de trayectoria. Eso fue hasta que lo vio dirigiéndose hacia él. Apenas tuvo un segundo para reaccionar y Finn reflejó el hechizo para apartarlo, pero hacía suficiente frío como para que sintiera la congelación en los dedos. Nota para mí. No volverá a hacer eso, a menos que tenga inmunidad criogénica. Finn Mertens. Potencia. 375, 1000. Advertencia. Si sufres daños constantes en tu cuerpo holográfico, perderás la estabilidad y serás devuelto al mundo real. Sonoba y murmuró Finn antes de que sus ojos se abrieran de par en par al ver que Evergreen volvía a disparar a otro trozo de hielo flotante. Como un copo de nieve, el patrón no era el mismo, pero Finn ya había activado sus ojos de dragón para seguirle el ritmo y se apartó del camino a tiempo. Al ver eso, Evergreen decidió lanzar múltiples proyectiles de rayos de hielo, que rebotaron en los brillantes fragmentos de hielo en múltiples direcciones. Cada rayo llegó a Finn uno tras otro en un patrón aparentemente aleatorio. Usando su agilidad, esquivó algunos rayos, dio un paso atrás con otros, se agachó cuando uno fue a por su cabeza y se apartó cuando tres de ellos apuntaron desde diferentes direcciones frontales al lugar en el que se encontraba anteriormente. Este tipo no me está dando tiempo para recuperarme. Si tan solo hubiera una manera de distraerlo y cegarlo dijo Finn mientras observaba el siguiente patrón de ataque. Gracias a sus ojos de dragón, parecía que el tiempo se había ralentizado, lo que le permitía a Finn seguirlo. Sin ellos, habría sido demasiado rápido para verlo. Aún así, por los múltiples proyectiles que se dirigían hacia él, era como intentar seguirle la pista a cada mosca que te está enjambre. Al mirarlo por primera vez, a Finn le recordó algo. El patrón era errático, espontáneo. Y el sonido que hacía cuando se reflejaba en algo era como un crujido agudo, casi como... Eso es. Los ojos de Finn se abrieron de par en par al darse cuenta mientras esquivaba otro rayo de hielo reflejado. Tan pronto como pasó junto a él, el joven héroe movió sus manos y disparó chispas de colores que emitieron fuertes silbidos mientras corría hacia Evergreen. La IA vio esto y les indicó a los fragmentos de hielo flotantes que los bloquearan. Finn sonrió cuando lo hizo y cargó sus pies ardientes mientras volvía a lanzar sus alas hermosas. Como era de esperar, los fragmentos de hielo bloquearon los coloridos chorros silbantes y se centraron en su objetivo, sin molestarse por los que lo evitaban por completo. Sin embargo, lo que la IA no esperaba era que esos chorros explotaran de repente en explosiones brillantes y ensordecedoras. Destellos blancos bailaron alrededor de la visión de la IA mientras intentaba recuperar el enfoque y encontrar su objetivo. No ayudó que la luz se refractara hacia ella debido a los fragmentos de hielo flotantes, lo que la hacía aún más brillante. Los fuertes estallidos y explosiones hicieron que fuera imposible seguir el sonido del objetivo y sintió la punzante sensación del calor que producían los fuegos artificiales. En pocas palabras, estaban sucediendo demasiadas cosas como para que la situación tuviera sentido, una situación de la que Finn se aprovechó. Ella. El joven héroe se movió rápidamente hacia Evergreen nuevamente. Gracias a sus pies llameantes, cada paso que tocaba el suelo le daba un pequeño impulso de velocidad, aumentando hasta que se movió a una velocidad vertiginosa hasta que estuvo a solo unos metros de Evergreen. Luego saltó, dando un salto largo. Luego, maniobró su cuerpo para patear a su oponente directamente en la mandíbula. Los pies llameantes que conectaban con el elemental de hielo de la IA todavía tenían el mismo efecto que si un golem de nieve entrara en contacto con un lobo de fuego. Asunto. Urgencia Evergreen. Raza. IA. Título. Elemental de hielo. Potencia. 45.100.000. Gra. Gritó de dolor la IA Evergreen mientras caía, lo que le dio a Finn tiempo suficiente para ganar algo de distancia. Girándose y dando vueltas por las distintas paredes del laberinto, Finn decidió sentarse y usar un poco de su magia para curarse. No era tan efectivo como usar lágrimas de cíclope, pero supuso que era mejor que nada. Cada momento que Evergreen tenía para levantarse era otro momento en el que Finn podía descansar. Finn Mertens. Caballos de fuerza. 500.000. Suspirando aliviado, el joven héroe se levantó y comenzó a correr en varias direcciones, siempre y cuando fuera para mantenerse alejado de un Evergreen indudablemente enojado. Hizo bien en hacerlo, ya que solo un momento después, el área en la que estaba descansando fue bombardeada con púas de hielo. La IA, muy enojada, lo siguió poco después. La marca de quemadura en su rostro indicaba el daño sufrido, pero eso hizo muy poco para mitigar la rabia apoplejica que se mostraba en su rostro. Mocoso insignificante. Te convertiré en un cadáver congelado inmediatamente. Dijo la IA, mostrando ahora una mejora significativa en su elección de vocabulario. Bueno, es hora de irse. Con ese pensamiento, Finn huyó en otra miríada de direcciones antes de que el hielo de Evergreen lo abrumara. Esto estaba resultando más peligroso de lo que pensaba. Cuanto más daño le hacía a Evergreen, más impredecible se volvía la IA, incluso ahora hacía oraciones coherentes en lugar de solo una frase que decía al azar. Los fragmentos de hielo congelado ahora giraban a su alrededor, ocasionalmente algunos de ellos salían disparados hacia Finn a la velocidad de una bala. Usando las paredes de la corona, esquivó los ataques y la usó como cobertura para ganar distancia. Desafortunadamente, esta vez, Evergreen era más rápido, sus ataques más complejos y golpeaban más fuerte. Algunos de esos ataques incluso lo golpearon con suerte, lo que lo hizo apretar los dientes mientras soportaba el dolor. Finn Mertens. Potencia. 250, 1000. Advertencia. Si sufres daños constantes en tu cuerpo holográfico, perderás la estabilidad y serás devuelto al mundo real. Maldita sea, maldijo Finn cuando sintió que su salud se agotaba nuevamente. Estaba agradecido de haber recuperado algo de salud, de lo contrario, habría quedado fuera de la simulación. Concentrándose solo en correr por ahora, no se dio cuenta cuando una ráfaga de hielo lo golpeó en la espalda. ¡Ga! Gritó mientras caía y rodaba por el suelo antes de estrellarse contra la pared frente a él. Su cuerpo se desparramó mientras intentaba sentarse nuevamente. Caballos de fuerza. 50, 1000. Advertencia. Tu cuerpo holográfico ha sufrido daños graves. Cúrate ahora o corres el riesgo de ser expulsado. Creo que es demasiado tarde, murmuró Finn a la pantalla que tenía delante. En su visión, vio a Evergreen caminando lentamente hacia él. Mocoso insignificante, has sido una espina en mi costado. Interponiéndote en mi plan, tratando de detenerme, diciéndome lo que debo y no debo hacer. ¿Crees que sabes mejor que yo? Cada palabra que decía tenía más y más peso de ira hasta que la IA gritó de rabia contra el humano maltratado. Finn se preguntó por qué, luego se dio cuenta de que debía ser porque eso sería lo que haría el verdadero Evergreen. Ahora, si tan solo no estuviera en un lío de dolor. La IA suspiró mientras miraba al humano. No importa ahora. Mi objetivo está casi a mi alcance y pronto todo volverá a la normalidad. Tan pronto como castigue a ese dinosaurio incompetente por su insubordinación. Honestamente creía que se le podía enseñar magia. ¡Qué absurdo! Se burló mientras levantaba el puño mientras la energía criocinética azul pulsaba en su mano. Finn sintió ira por esos matices crueles hacia alguien a quien consideraba un amigo. Ya puedes hablar. Me sorprende. Pensé que solo usarías frases sueltas cuanto más te golpeara la cabeza dijo Finn. Pero sabes, Gunther es mucho más hábil con la magia de lo que crees. Eso solo casi hace que le arranquen la cabeza a Finn cuando Evergreen golpeó la pared junto a su cabeza. Curiosamente, Finn no tuvo que moverse del camino ya que fue la propia IA de Evergreen la que golpeó la pared en una muestra de intimidación. A pesar de eso, Finn no se echó atrás. Lo llamas incompetente en magia, pero nunca intentaste enseñarle ni una sola vez, solo lo usaste como mula de carga. Evergreen lo miró con desdén, pero Finn siguió hablando. No voy a mentir, eres un gran mago y tal vez tu plan podría haber funcionado. Eso hizo que los ojos de Evergreen se abrieran. La corona en sí es un testimonio de tu mayor logro. Sin embargo, debido a tu excesiva confianza en tus habilidades, te cegaste ante el hecho de que tu plan podría no funcionar. Que algo puede salir mal. Estabas tan absorto en tu plan y en tu posible victoria, que nunca dedicaste tiempo a pensar en si fallabas y cuáles serían las consecuencias. Bueno, noticia de último momento. Fallaste y las consecuencias de tu fracaso no solo son vidas enteras de personas que tuvieron que sufrir por tu error, sino también una cantidad incalculable de personas que se vieron afectadas por aquellos cuyas vidas fueron destruidas. Ya basta de tonterías. Resoplo Evergreen antes de manifestar una columna de hielo, en cuyo extremo quedaba hacia fin había una punta afilada. No eres más que una entidad extraña en este reino. Una vez que haya terminado contigo, me ocuparé de las otras entidades extrañas y luego todo volverá a la normalidad. Ahora vete. Fin, a todos los efectos, a pesar de saber que despertaría nuevamente en el mundo de la vigilia, aún cerró los ojos cuando la punta de hielo se precipitó hacia él. Bam. Un segundo. Ahora dos. Luego tres. Después de cinco segundos, Fin abrió lentamente los ojos, ya que aún no había registrado el dolor de recibir un golpe en la cabeza contra la pared. Al imaginarse que la púa de hielo no lo había golpeado a él, sino a unos centímetros de su cabeza, se giró para ver por qué Evergreen había fallado. Oh, Fin solo pudo decir mientras la cabeza y el cuerpo de Evergreen se movían en una dirección, como si le hubieran dado un puñetazo en la mandíbula. Al activar sus ojos de dragón, pudo ver por qué. ¿Qué demonios? Expresó la IA en estado de shock, ya que nada lo había golpeado con la fuerza suficiente como para casi desequilibrarlo. Intentó golpear la fuerza física que lo había golpeado, pero no golpeó nada más que aire. Pronto, ese mismo aire lo golpeó en la nuca con la fuerza suficiente para derribarlo al suelo. Evergreen ya estaba harto de esto. Raaah. Con un rugido bestial, todo lo que se encontraba a pocos metros se había convertido instantáneamente en un paisaje helado. Afortunadamente, Fin estaba fuera del alcance de la explosión. Sin embargo, lo que había estado golpeando a Evergreen no tuvo tanta suerte. ¡Ajaj! ¡Ajaj! Suficiente fuerza para derribarla. Ambos tenían los medios suficientes para evadirla antes de que otro congelamiento repentino los golpeara. Entonces, Fin, ¿tienes alguna idea de cómo vencer a este tipo? Dijo Marceline, sin apartar los ojos de Evergreen. Cualquier plan sería suficiente en este momento, dijo la realeza de los dulces. Hasta ahora, solo sigue golpeándolo en la cabeza. La mayor parte de su cuerpo tiene una defensa alta, excepto la cabeza. Algo así como el rey helado sin la corona. Lo entiendo, reconoció Bubblegum antes de cambiar a otra arma, esta vez una ballesta de repetición improvisada. Fin se dio cuenta de ello, así como del pequeño arsenal de armas en su mochila improvisada. Pregunta rápida, ¿cuánto tiempo estuve luchando para que hicieras todo eso? Desde la última vez que te vimos yendo a pelear solo. Unos 10 minutos. Fin reflexionó sobre eso. Con la ayuda adicional de P.B. y Marceline, ahora podía esperar el momento perfecto para atacar. ¿Pueden ustedes dos comprarme 3 minutos más? Hay un movimiento que creo que podría funcionar, dijo Fin. ¿Tú crees? Marceline levantó una ceja. No podemos hacer un golpe y correr porque eso tomaría demasiado tiempo, y no podemos permanecer cerca de él gracias a sus poderes de hielo. He estado pensando en terminar esto con un movimiento que he estado desarrollando. En este momento, necesito concentrarme para poder usarlo, pero podría terminar esta pelea si puedes mantenerlo ocupado el tiempo suficiente para que yo lo logre, dijo Fin con un tono serio. Ver a Evergreen levantarse para mirarlos los puso nerviosos. Asunto. Urgencia Evergreen. Raza. Pía. Título. Elemental de hielo. Caballos de fuerza. 30.000, 100.000. ¿Estás segura de que puedes lograrlo? Dijo la dulce princesa mientras preparaba su ar. Cuando esté listo, retrocederé para poder golpearlo, respondió Fin con confianza. Eso fue todo lo que se necesitó decir mientras el grupo esquivaba una ráfaga de hielo que se dirigía hacia ellos. Evergreen ahora estaba concentrado en los tres objetivos. Dos de dichos objetivos avanzaron para interceptarlos. Entonces, Bonnie, ¿alguna idea brillante para mantener a esta cosa distraída? No puedo tocar a este tipo sin convertirme en una estatua de hielo, dijo la vampiresa no muerta, deseando poder usar su bajo con forma de hacha de guerra en ese momento. Como si hubiera escuchado sus pensamientos, Bubblegum le arrojó uno hecho a mano, lo que hizo que ella levantara una ceja al ver a la reina de los dulces. No es tan bueno como el tuyo, pero solo necesitamos ganar tiempo. Así que distraernos y llamar la atención. ¿Crees que puedes hacer eso? Dijo Chicle. Marceline solo puso los ojos en blanco juguetonamente. Por favor, ¿con quién crees que estás hablando? Bromeó antes de volar alrededor del elemental de hielo, llamando su atención. Levantó la mano y arrojó algunos proyectiles de hielo que flotaban a su alrededor hacia Marceline. El demonio vampiro se apartó del camino antes de que ninguno de ellos pudiera alcanzarla. Tan concentrada en atacar a este intruso, la IA no se dio cuenta cuando la dulce princesa se subió a la parte superior de las paredes del laberinto y comenzó a disparar su ballesta de repetición. Voló una descarga de 10 flechas de perno, la mayoría de las cuales solo lograron rebotar en el aire cristalizado restante, pero algunas lograron aterrizar en el objetivo, aunque solo fuera para golpear su cuerpo. Sintiendo la irritación, movió su otro brazo hacia la agresora, lanzando rayos de hielo y proyectiles de aire congelado hacia ella. La dulce real tuvo el tiempo suficiente para comenzar a correr fuera del camino antes de que el lugar que ocupaba anteriormente se cubriera de hielo. Incluso mientras estaba en movimiento, continuó disparando pernos desde su ballesta, aunque menos precisos que antes. Aún así, resultó ser una distracción adecuada, ya que Evergreen decidió prestar más atención a la reencarnación de Chatsberry. Incluso en una nueva forma, ese maldito elemental de caramelo se negaba a verlo a su manera. Marceline vio que se presentaba la oportunidad y se arriesgó. Volviéndose invisible una vez más, arrojó su hacha de batalla improvisada como un tomahawk. A diferencia de los proyectiles de la ballesta de chicle, el hacha de batalla tenía más peso y, dada la fuerza del demonio no muerto, velocidad. A pesar de ser interceptada por un trozo de hielo flotante, el aire congelado se rompió con el impacto, lo que permitió que el hacha de batalla volara con precisión y golpeara a su objetivo en el costado, lo que lo hizo tropezar. Una distracción tan momentánea fue suficiente para detener a la IA de continuar con sus ataques. En el instante en que se tambaleó, Marceline se lanzó hacia ella, todavía invisible mientras transformaba su mano en garras afiladas. Sabía que Finn tenía un plan, pero si podía eliminar a esta cosa, entonces lo haría. Apuntando al cuello, fue a decapitar a la IA. Gran chiste. Un golpe alcanzó su objetivo, provocando que la víctima se tambaleara en el camino. Pensabas que no sabría donde estabas porque te volviste invisible? Desafortunadamente, el único golpe que recibió fue Evergreen lanzando un puñetazo con fuerza de hielo en la garganta de Marceline, lo que la hizo toser porque ya no se volvió invisible. Antes de que pudiera moverse, la inteligencia artificial la agarró por el cuello y la levantó hasta que quedó colgando en sus garras. Admito que me tomó por sorpresa la primera vez, pero puedo sentir los cambios de temperatura a mi alrededor y, por lo tanto, puedo sentir a las criaturas que emiten una señal de calor, o la falta de ella. Marky barra Marceline. El híbrido de vampiro demonio había logrado captar los gritos preocupados de Finn y la dulce princesa. El joven héroe quería moverse, pero una mirada de Marky lo decía todo. No desperdicies tu oportunidad. Finn se quedó en su lugar mientras casi deja que su ira por el dolor de su amigo le cueste su única oportunidad de detener a Evergreen. Por ahora tenía que mantener la cabeza fría, incluso mientras la dulce princesa intentaba ayudar a su amiga. Desafortunadamente, no sirvió de nada, ya que un proyectil de hielo la golpeó en la cara más rápido de lo que ella podía percibirlo. Fue bueno que estuviera hecha de caramelo y fuera una construcción digital en ese momento, o de lo contrario, la fuerza del golpe le habría derrumbado el cráneo. Sin embargo, el dolor aún se registraba, lo que la hizo gemir mientras dejaba caer su ar. Princesa. Gritó Finn, y su preocupación se convirtió en rabia al ver que alguien más, a quien abrazaba con fuerza, sufría. Esa rabia aumentó cuando escuchó a Evergreen reír. Parece que al final, todo fue en vano, mocoso e insignificante dijo la hea con crueldad mientras finalmente miraba a Finn. ¿De verdad creías que tenías una ventaja sobre mí? Lo admito, traer a un demonio no muerto con la forma reencarnada de Chatsberry me puso nervioso, pero parece que todo fue en vano. Para empezar, esta criatura y sostuvo a Marceline un poco más arriba para indicar de quién estaba hablando, aunque puedo ver el parecido, no se parece en nada a un sonabadeer. No hay brutalidad. Eso hizo que Finn y, lo que es más importante, los ojos de Marceline se abrieran de par en par en estado de shock. Lo mismo podría pasar con la forma reencarnada de Chatsberry. Sus poderes elementales ni siquiera se han desbloqueado todavía. ¡Qué patético! Sin previo aviso, la hea arrojó a Marceline hacia la dulce princesa, lo que provocó que se enredaran mientras la candy real caía al suelo, pero antes de que pudieran levantarse, ambas fueron atacadas con suficiente hielo para envolverlas, siendo sus cabezas lo único que podían moverse. Bueno, eso se encarga de esos debiluchos. Ahora, a ocuparme de la principal espina en mi costado hasta ahora. Enojo y... Tensa los músculos y envía energía a través de ellos. Siempre fue la forma en que Finn luchaba contra la mayoría de los monstruos, lo que le daba suficiente adrenalina y poder para luchar. Su vida podía ser similar a un volcán en llamas, listo para explotar en cualquier momento. Fue así como sucumbió a la influencia de los elementales de fuego, siendo consumido por la rabia. Seguía pensando para sí mismo. ¿Cómo puede almacenar y liberar su energía de esta manera? Entonces, ¿qué tal si ponemos fina es de farsa? ¿O seguirás intentando oponer tu débil resistencia? Y ante la mirada cómplice de Marceline, Finn tuvo que calmarse de inmediato. No obligó a su ira de disiparse. La encerró en lo más profundo y la selló allí. Sabía que era el momento de entrar en acción y que su ira le daría el estallido mínimo necesario para alimentar su ataque. No sabía cuánta energía le daría su ira a su magia, por eso le pidió a Marceline y a Bullegun que ganaran tiempo. Cada segundo que contenía su ira hacia su verdadero objetivo era sólo un poco más de poder que se añadía. Sus ojos azules brillaban con energía mágica mientras adoptaba una postura específica como si fuera a sacar una espada. Algo de lo que Evergreen se dio cuenta. Entonces, ¿aún así eliges luchar? ¿Por qué? ¿Por las dos mujeres a las que acabo de vencer? ¿O es por la gente de este reino? ¿Por Gunther y Simon? Todos pueden venir, sé que están allí. Poco a poco, se oyeron los pasos de los demás aldeanos que salían de sus escondites. Todos tenían una mirada de miedo al ver a Evergreen derrotar a Marceline y a la dulce princesa con facilidad. El único que tenía un poco de ira era Simon, ya que no podía hacer nada al ver a alguien a quien consideraba una hija en tan mal estado. Je, miren a todos ustedes. ¿Creen que este mocoso los va a liberar? Sólo uno de ustedes todavía tiene un cuerpo al que regresar, e incluso eso no durará mucho sin mi magia. El resto de ustedes se habrán ido, ya no estarán vivos. Sus cuerpos se han convertido en polvo hace mucho tiempo mientras que su alma está en un mundo muerto o reencarnada decenas de miles de veces. La libertad aquí sólo significaría la muerte. ¿Es eso lo que realmente quieren? Dijo Laia con malicia. Los residentes de la corona se movieron mientras todos se miraban entre sí. Si bien todos querían escapar de este lugar, la esperanza de tal cosa había sido tan infinitesimal que todos renunciaron a la idea. Al menos, eso es lo que la mayoría de ellos pensaba. Ruido sordo. Un palo de madera había rebotado en su cuerpo, sin siquiera causarle daño, pero aún así atrajo la atención de Evergreen hacia su atacante. Preferiría morir un millón de veces más que quedarme en este infierno. Gritó Simon. Es por esta corona que todos nos vimos obligados a vivir aquí sin salida. ¿Cuántos de nosotros deseamos morir, pero no pudimos en esta pesadilla casi interminable? ¿Cuántos de nosotros intentamos escapar, sólo para rendirnos? ¿Cuántas vidas se arruinaron y destruyeron simplemente por el acto de ponerse la corona? ¿Quién de nosotros ha dejado a alguien atrás por eso? OGRK. Eso fue todo lo que Simon pudo decir antes de que Evergreen disparara un rayo de hielo al anticuario, golpeándolo en la boca y silenciándolo. ¿Profesor? Gritó Gunther preocupado, extendiendo la mano hacia él, sólo para detenerse cuando un rayo de hielo casi lo convirtió en una estatua. Quédate ahí, cretino. Tú eres la razón por la que mi plan fracasó. Y te preguntaste por qué nunca te enseñé magia. Gritó Evergreen al reconocer al dinosaurio. El telápodo vaciló, pero a diferencia de la última vez que estuvo con su amo, esta vez se mantuvo firme y murmurando algo casi imperceptible. Cállate, aunque todavía era lo suficientemente fuerte para que la EA lo captara. ¿Qué? Preguntó Evergreen con voz aspera mientras sus manos brillaban con aún más poder. Cállate. Siempre te admiré, hice todo por ti y te ayudé con todo. Todo lo que quería a cambio era aprender magia de ti. Sé que no era el mejor haciendo las cosas, pero al menos lo di todo. Todo lo que hiciste a cambio fue reprenderme y darme órdenes mientras usabas magia. Puede que seas inteligente, pero también eres un idiota arrogante. Silencio gusano. Dijo Evergreen mientras lanzaba rayos de hielo hacia la multitud, algunos de los cuales quedaron atrapados y congelados. No tienes derecho a hablarme así. Yo te hice como eres y eso por sí solo debería ser razón suficiente para que nunca me cuestiones. ¿Qué te da derecho a decir lo contrario? Gunther, que era uno de los residentes atrapados por los rayos de hielo, no pudo evitar temblar mientras intentaba levantar la cabeza desafiante. Sin embargo, lo que confundió a Evergreen no fue el hecho de que el dinosaurio levantara la cabeza para verlo. Después de todo, a pesar de que la mayor parte de su cuerpo estaba congelado, aún podía mover el cuello y uno de sus brazos. No, lo que confundió a Evergreen fue la sonrisa desafiante en el rostro de Gunther. Solo una cosa. Zap. Dijo Gunther, mientras lanzaba con éxito un rayo que salía disparado de la punta de sus dedos. Sin embargo, a pesar del éxito del lanzamiento del hechizo, Gunther todavía era un principiante en comparación con los hechizos que Evergreen lanzaba. Por lo tanto, aunque solo golpeó débilmente a Evergreen, hizo que la IA abriera los ojos y retrocediera por instinto. Ahora, Finn. Evergreen no tuvo la oportunidad de tomar represalias contra el dinosaurio, ahora tuvo que centrar su atención nuevamente en la última de las entidades extranjeras en la corona. Sin embargo, tan pronto como la IA hizo eso, Finn, a falta de un término mejor, explotó. Como un volcán en erupción, Finn utilizó toda su energía para avanzar, con el rostro contorsionado en algo parecido a una furia apopléjica, su rostro rojo mientras las venas se hinchaban en su frente. El único sonido que se escuchó fue el rugido de sus pies llameantes mientras lo impulsaban hacia adelante. Antes de que Evergreen pudiera tomar represalias, Finn ya había sido lanzado hacia la IA y más allá, y fuera de su rango de congelación instantánea. Evergreen solo pudo parpadear mientras Finn se movía como un cohete, pero aparentemente no acertó a su objetivo. Luego se puso de pie y exhaló un intenso aliento lleno de calor. Su mano derecha, que se había convertido en una espada vorpal durante todo el proceso, también se había encogido de nuevo a la normalidad. Evergreen, a pesar de todo esto, solo se burló de la aparente muestra de bravuconería. Después de todo eso, ¿aún fallaste? Eso sí que es decepcionante. Oh, te golpeé, logré dominar esa parte, pero aún así lo viste incluso después de tres minutos de preparación dijo Finn con indiferencia, toda su ira aparentemente ya no existía en su cuerpo. ¿Qué? Dijo Evergreen, confundido. Finn casi se rió entre dientes por lo plano que sonaba, recordándole cómo sonaba el rey helado cuando lo hizo por primera vez. Supongo que tendría sentido. He estado entrenando el manejo de la espada, pero no la velocidad de movimiento de mi cuerpo. Así que necesitaba improvisar. Antes de que Evergreen pudiera siquiera levantar una ceja, sintió dolor. Sus ojos movieron hacia arriba para registrar un corte. Lo que confundió aún más fue el hecho de que el dolor continuaba descendiendo. Parece que solo fui capaz de derribar la primera parte, pero supongo que no soy lo suficientemente rápido como para que mi espada elimine toda la resistencia del viento en todo mi cuerpo. El corte le atravesó la cara, el pecho, el estómago y finalmente la ingle. Pero aún así, es un buen calentamiento. ¿No es el Shadowless Trust? Por primera vez en la mente consciente de Evergreen, todo se redujo a una sola cosa. Este mocoso insignificante, barra oblicua. Ese fue su último pensamiento mientras la IA estaba prácticamente dividida verticalmente. Asunto. Urgencia Evergreen. Raza. IA. Título. Elemental de hielo. Caballos de fuerza. Cero, cien mil. Finn sonrió cuando vio la pantalla de estado. Entonces, ¿qué tal el propulsión cohete? Los habitantes de la corona no podían hacer más que quedarse boquiabiertos y sin palabras. Acababan de ver a Evergreen, un símbolo de miedo y control para todos ellos, un individuo sin igual en estatura, caer derrotado. Él lo hizo. Parecía que no todos en la multitud se quedaron sin palabras. Gunther, que había logrado salir lentamente del hielo que lo envolvía, logró liberarse y correr hacia Finn. Eso logró sacar a todos los demás de su estupor y comenzaron a gritar entre ellos. Algunos incluso brindaron ayuda al trío que detuvo a Evergreen. El joven héroe en cuestión había comenzado a exhalar de cansancio. Se había enfrentado a un oponente mucho más fuerte que él. Si bien había hecho algo así varias veces en su vida pasada, este nuevo cuerpo aún se estaba acostumbrando a algo así. Sin embargo, se sentía bien asumir tal amenaza para él y sus amigos. Lo logramos, gané. Ganamos. Gritó Finn en su mente, feliz de que la batalla finalmente hubiera terminado. Sin embargo, todavía era demasiado pronto para celebrar la victoria después de una batalla tan encarnizada. La victoria solo llegará después de que él y su grupo logren su verdadero objetivo. Está bien, tengo que levantarme, resopló Finn entre respiros, ya que su movimiento improvisado lo había dejado más cansado físicamente que nunca. Tengo que, ver si, P.B. y Marty. No te preocupes por eso ahora, Finn. El joven héroe se giró y vio a Simone y Gunther acercándose a él. El hielo que cubría la boca del humano mayor se había roto lo suficiente como para que pudiera hablar de nuevo. Al ver la difícil situación del humano más joven, el anticuario le ofreció ayuda, a lo que accedió. Ya tengo a algunas personas trabajando para descongelarlos. Al girar la cabeza en dirección a los dos, la princesa de dulces y la reina vampiro ya estaban medio descongeladas. No es lo suficientemente despiadado, ese bastardo tiene suerte de que no sea como él murmuró Marceline en voz baja, tratando de liberarse del resto del hielo. Uff, la zona del impacto está hinchada, tengo moretones y, de alguna manera, tengo una hemorragia nasal. O fue un golpe muy fuerte o tengo una fractura de cráneo. Aunque eso no debería ser posible, ya que mi cuerpo es maleable. La dulce princesa gimió, más que contenta de dejar que las otras personas la ayudaran a salir del hielo. Quedaos quietos los dos. Unos momentos más y seréis libres dijo Svein. Bien. Sin embargo, seguía hablando en su lengua extranjera, que no se había hablado en más de un milenio. Está bien, está bien. Como sea Marceline habló en su idioma, sorprendiéndolo cuando resopló. No le hagas caso. Es solo su manera de decir gracias intervino la dulce princesa, hablando también en su idioma. Es sorprendente saber que ustedes dos pueden hablar nórdico antiguo. Las chicas vieron al hombre vestido de rojo acercarse a ellas. Yo he sido quien ha ayudado a traducir idiomas por aquí. Bueno, el idioma es una rama del dialecto germánico, que es el que yo hablo. Acabo de estudiar las otras ramas y sus subdivisiones. He tenido mucho tiempo para practicar dijo la dulce princesa con entusiasmo. Y he estado viajando por el mundo, explorando diferentes lugares y luchando contra monstruos. Puede que en algún momento haya chupado el alma de alguna criatura malvada que habla ese idioma. Creo que se llamaba, Traug. De todos modos, los ojos de Marceline brillaron literalmente de emoción. En realidad estás. Oh, por favor, hace mucho que no me llaman así y ya no vivo en el mundo real. Por favor, llámame San Nicolás. Ya no utilizo el término Santa Claus. Hizo un gesto con la mano para quitarle importancia. Aunque fue bueno ver caras nuevas por aquí. Aunque sea por poco tiempo. Me alegra ver que todos se llevan bien y dijo Finn mientras cojeaba hacia ellos, sostenido por Simone y Gunther. Bueno, si no es el hombre del momento le sonrió Marceline. Honestamente, me sorprende cómo lograste luchar contra esa cosa durante tanto tiempo. Pebe y yo apenas resistimos contra ese tipo durante tres minutos. En efecto. Eso debe haber sido más difícil que cualquier cosa a la que te hayas enfrentado, dijo Candy Royal. No te lo creerías. Ni siquiera patiences ese té. Finn fue tan difícil de tratar. Aunque era solo que ella no era tan conflictiva, dijo Finn mientras mantenía sus pensamientos en silencio. De todos modos, ahora que Evergreen está derrotado, debemos concentrarnos en regresar a la torre. Con suerte, ahora podremos reprogramarla o algo así. Increíble y esa fue la atención de todos cuando se volvieron hacia la fuente del sonido. Evergreen, que todavía estaba tendido en el suelo, no miraba nada, hasta que volvió la mirada hacia el grupo de Finn, que estaba más cerca de él. Naturalmente, todos estaban cautelosos. Cansados de la prolongada pelea, intentaron prepararse. No te molestes. Ya estoy derrotado. De alguna manera, estoy más lúcido que nunca, como si despertara de un sueño brumoso, dijo Evergreen, mientras su cuerpo artificial fallaba lentamente. Pensar que mi mayor creación terminó causando tanto dolor. Si no hubiera sido arrogante y hubiera intentado hacer todo yo mismo, entonces tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. La IA miró entonces a Gunther. Si te hubiera enseñado magia, entonces las cosas podrían haber sido diferentes. En cambio, te desprecié por querer saber y aprender más sobre el mundo que te rodea. En lugar de nutrir eso, fui insensible y te maltraté. Gunther miró con tristeza a la IA de su antiguo maestro. No esperaba que esto pasara, pero como pasó, no hay nada que pueda hacer más que arrepentirme por todo lo que te han hecho pasar, se lamentó la IA. Si es posible, te pido que intentes arreglar mi error, ¿no? Por eso estamos aquí, dijo Finn con determinación, la reina de los dulces y la reina vampiro asintieron con la cabeza. ¿Entonces necesitaré que hagas esto? Después de escuchar las instrucciones de la IA antes de que desapareciera por completo, el grupo de cinco comenzó su viaje de regreso a la torre. Sin embargo, esta vez no eran los únicos que iban por ese camino. ¿Así que realmente lo hicieron, eh, who le manden? Le murmuró Svein al hombre de rojo. Sabía que tenía un presentimiento sobre esos tres. Aunque ya no habitemos nuestros propios cuerpos, el solo hecho de saber que seremos libres de este lugar es suficiente para nosotros, susurró Sean Nicolás al joven. A su alrededor, el resto de los habitantes de la corona también habían estado siguiendo al grupo hacia la torre. No hace mucho tiempo, estas personas habrían estado más interesadas en ocuparse de algo más para mantenerse ocupadas, evitando el aburrimiento omnipresente después de una época de permanecer en este dominio. Sin embargo, después de hoy, no se perdió ni una sola persona en la marcha hacia la torre. A su alrededor, se podían escuchar conversaciones. Esto parece tan surrealista. Después de todo este tiempo, tenemos una manera de salir de este lugar. Finalmente, después de incontables eones, hay una manera de escapar. Pero no seremos incapaces de hacer nada ahora que nuestros cuerpos ya no están. Eh, honestamente, cualquier cosa es mejor que quedarse en este lugar en este momento. Sinceramente, incluso si tenemos que quedarnos, ver que al menos uno de nosotros salga adelante es una esperanza para cualquier otro pobre infeliz que se quede atrapado aquí. Hombre, me gustaría saber dónde buscar antes, para poder volver a mi cuerpo. Bueno, eso es lo que me pasa por ser demasiado vago para explorar la corona. Conversaciones similares surgían una y otra vez, todas ellas emitiendo una retórica esperanzadora sobre escapar de la corona. Ninguna de las conversaciones se inclinaba más hacia la charla trivial. Era imposible decir que alguien estaba hablando sólo para ponerse al día, ya que todos se conocían desde hacía incontables eones. Algunos incluso se tomaban de la mano mientras caminaban, lo que demostraba que habían formado una relación. Honestamente, a veces la corona parece más una comunidad unida que una prisión mental. La verdad es que no sé cómo sentirme al respecto, dijo Sviren. Por un lado, he aceptado el hecho de que no podría escapar de este lugar. Por otro lado, ver que uno de nosotros tiene la oportunidad de salir de aquí me pone celoso. Estoy seguro de que así es como piensa la mayoría de la gente, pero yo no le daría demasiada importancia, respondió Nick. En todo caso, tengo la sensación de que no nos dejarán así como estamos ahora. Sviren sólo pudo mirarlo desconcertado. Eso sólo duró un segundo antes de darle una mirada molesta, pero indiferente. Sabes, estoy empezando a pensar que te gusta decir cosas crípticas a propósito. El hombre de rojo se rió entre dientes. El tiempo pasó y todos finalmente lograron llegar a la torre de Evergreen. Para la mayoría, fue un espectáculo de asombro y temor. Después de todo este tiempo, finalmente habían llegado al destino que se les había escapado en sus búsquedas anteriores. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus rostros, una combinación de nueva esperanza de que este lugar realmente hubiera existido y remordimiento por perder su oportunidad de escapar. Sin embargo, aunque todos no pudieron escapar, aún podían ver a Simón Petrokov, alguien a quien todos consideraban un mentor, en camino a reclamar su cuerpo, algo por lo que el anticuario no pudo evitar llorar lágrimas de tristeza y alegría. No necesitaban entrar, ya que no sentían la necesidad de hacerlo, pero al menos querían estar allí. Finn y su grupo ya habían subido a la torre y regresado a la habitación donde se encontraron por primera vez con Evergreen. En el centro del laboratorio principal se encontraba el mismo pedestal que liberó la ía del antiguo elemental de hielo. Sin embargo, en lugar de una imagen holográfica de la corona, en su lugar había una especie de consola holográfica. La dulce princesa, reconociendo de inmediato dicho aparato, comenzó a mirar dentro. Casi de inmediato, comenzaron a aparecer páginas y páginas de código binario. HMM, qué raro, murmuró el rey de los dulces mientras seguía leyendo. Todo esto es sólo información sobre todos los que alguna vez han llevado la corona. ¿Qué? Dijo el resto del grupo, atónito. Marceline se acercó para ver de qué estaba hablando. —¡Mierda, es verdad! —exclamó el demonio vampiro. —¡Espera un momento, cómo lo sabes tú también! —la dulce princesa no pudo evitar preguntar. —Bueno, yo, aprendí a codificar máquinas y a leer binarios cuando era más joven. Pero siempre me pareció aburrido —confesó Marceline, como si le diera vergüenza decirlo. —¡Espera un minuto, aprendiste eso de mí! —dijo Buglegun, un poco sorprendida por la revelación. —N no, fue más largo que eso. —Además, nunca lo usé a menos que fuera necesario —negó Marceline. —Un poco demasiado rápido para que nadie lo notara. —Es así. —¡Qué coincidencia! —He usado el sistema binario al codificar mis máquinas. —Aunque eso fue más o menos cuando te conocí. —Supongo que es sólo una casualidad —dijo la dulce princesa, aunque había un dejo de presunción y orgullo en ello. —¡Cállate! —dijo Marceline indignada. —Aunque el robot en su rostro mostraba que no sentía ninguna animosidad hacia Buglegun. —Esos dos se llevan bastante bien —reflexionó Simón con una sonrisa cariñosa. Incluso Gunther no pudo evitar reírse. Finn no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la broma y esbozó una pequeña sonrisa antes de hacer que el dúo se concentrara. —Entonces, ¿qué dice exactamente la información sobre los usuarios? —preguntó Finn, haciendo que las mujeres del grupo recordaran lo que estaban viendo. —Bien. Veamos, con eso, el dúo femenino comenzó a revisar las distintas líneas de código. —Todo esto es información sobre los usuarios, sus recuerdos y personalidades. —Saltándose todo eso, murmuró Pebe antes de continuar. —Oh, espera un minuto, creo que entendía algo. Tras seleccionar unas cuantas líneas de código, la princesa utilizó una pantalla para mostrárselas a los demás. —Aquí dice que hay una función para ganar control. Supongo que significa permitir que alguien recupere sus sentidos y su cuerpo. Y luego está esta transferencia mental que hace exactamente lo que crees que hace y algo más. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó Finn. —Bueno, aquí dice que hay un hechizo que se usa para transferir un aspecto de la personalidad de alguien y enviarlo a otra persona, como la locura, agregó Pebe. —Espera, ¿quieres decir que había una manera de que Simón mantuviera su cordura? —dijo Marceline, sorprendida por la revelación. —Pero a costa de la cordura de otra persona, ¿correcto? —preguntó Simón al escuchar la explicación. —Cuando vio que Pebe asentía, solo pudo suspirar. —Me lo imaginaba. —Si ese es el caso, entonces me alegro de no haber intentado hacerlo antes. —Si alguien más pasa por eso, nunca podría vivir conmigo mismo si esa persona terminara haciendo algo que nunca haría normalmente. —¿Hay algo más aparte de eso? —Bueno, si estoy leyendo esto correctamente, entonces también podría transferir mentes de la corona a otra cosa. —¿Crees que podemos transferir a todos los demás a cuerpos de robots diferentes? —preguntó Finn, haciendo parpadear a Pebe. —Es solo que estas personas han estado aquí durante tanto tiempo que merecen una segunda oportunidad, incluso si son construcciones digitales atrapadas en la corona. —HMM, puede que me lleve algo de tiempo, considerando la cantidad de gente que hay aquí, pero creo que podría hacerlo. —Necesitaría algo en el exterior para transferir sus construcciones digitales a una memoria USB o algo así. —Apenas dijo eso, se abrió una ranura al costado de la terminal, llamando la atención de todos. —¿Qué demas? —Marceline la dejó la cabeza. —Ah, cierto. Los hombres de negocios también nos estaban mirando reflexionó Finn. —Espera, ¿quién? —preguntaron simultáneamente Gunther y Simon. —Son los que están fuera de la corona y nos han estado ayudando, explicó Finn antes de volverse hacia Pebe. —Creo que esa es tu señal para colocar a los usuarios anteriores allí. —La dulce real asintió antes de centrar su atención en la terminal y escribir un comando. —Poco después, apareció otra pantalla que mostraba una transferencia de datos en curso. —Afuera de la torre de Evergreen, la gente de la aldea de la corona pronto comenzó a desaparecer una por una, como si parpadearan y desaparecieran. —Luces brillantes los rodeaban antes de que fueran digitalizados fuera de la corona y transferidos a LUSP. —Obviamente, ninguno de los usuarios anteriores de la corona lo sabía y comenzó a entrar en pánico. —¡Oh, oh, oh! Bueno, la mayoría de ellos estaban en estado de pánico. —Es bien, al oír el sonido de las risas en medio del pánico, se volvió hacia la fuente con un tic en el ojo. —Realmente estoy empezando a odiarte por tener razón, dijo antes de desaparecer también. —¡Jojojo! Eso es mentira. —Se rió a carcajadas el protagonista de rojo antes de desaparecer también. —Ya casi termino, dijo TV mientras miraba la pantalla. —Bueno, ustedes dos, no pasará mucho tiempo antes de que se encuentren nuevamente en el mundo real. —Y más para ti, Simón dijo fin. —Ha pasado un milenio desde que vi el exterior. Estoy bastante seguro de que el mundo ha cambiado mucho desde entonces. —No te lo creerías, hombre. Si necesitas a alguien con quien hablar de todo esto, no dudes en hablar conmigo, ¿de acuerdo? Dijo Marceline, cuando terminó con la terminal, mientras flotaba hacia ellos. —Me encantaría, Marky. No puedo creer que ya hayas crecido. —Antes podías montar sobre mis hombros, dijo Simón, mimando a la reina vampiro, haciéndola sonrojar. —Simón, basta. Me estás avergonzando. Balbuceó la milenaria reina vampiro en cuestión, ahora actuando más como una adolescente avergonzada por su padre en lugar de un ser poderoso. —Gunter volvió a reírse de sus payasadas. —Es graciosa, dijo el dinosaurio. Finn volvió su atención hacia él. —Gunter, me impresiona mucho que hayas aprendido a usar la magia para zapear. Sin embargo, debes trabajar en tu concentración para lograr un mayor impacto con los hechizos. —¿Cómo te sentiste cuando finalmente lo lograste? —Al principio, solo intentaba hacer lo que tenía que hacer. Pero después de que el maestro Evergreen me congelara, por alguna razón todo encajó. —Como si tuviera que concentrarme en lo que tenía frente a mí, dijo Gunter con seriedad. —Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a reír como un niño en una tienda de dulces. Dicho esto, no logré. No logré. No logré. Finalmente pude aprender y usar magia. —¡Wow! Finn se rió entre dientes ante la reacción sincera. Al ver que la transferencia estaba casi completa, decidió decirle una cosa. —Sólo recuerda lo que te enseñé hasta que te vuelva a ver en un nuevo cuerpo. —Entonces te enseñaré toda la magia que sé, ¿de acuerdo? —¿En serio? —preguntó Gunter, con los ojos empañados por la idea. Finn se limitó a sonreír. —Es una promesa real, juró, haciendo que la dulce princesa se animara, pero no hizo ningún comentario al respecto. —Gunter, sin palabras, simplemente saltó hacia Finn y lo abrazó, a lo que el humano respondió rápidamente para no perder el equilibrio. —Gracias. Espero aprender más de usted, maestro. Dijo el dinosaurio verde. Antes de que Finn pudiera responder, Gunter desapareció en una luz brillante. La pantalla de la terminal mostró que la transferencia de datos se había completado. Las únicas construcciones digitales que quedaron en la corona fueron los cuatro ocupantes del laboratorio de la torre. —Esos son todos excepto tú, Simón, dijo la dulce princesa. Con esto, todo lo que queda es devolverte el control de tu mente. Después, deberías poder despertar de nuevo en el mundo real. Por si acaso volver a ponerte la corona te vuelve loco, recuerda este cántico, dijo Finn antes de indicarle a Simón un hechizo de concentración. —Recuerda, sigue cantándolo mientras te pones la corona. —¿Entiendes? —Entiendo. —Está bien. —Bebé, estoy listo cuando tú lo estés. —Y listo, dijo la reina de los dulces mientras presionaba un último botón. —Entonces, apareció otra pantalla que mostraba una barra de reinicio. —Listo, esto debería permitir que la corona te dé autocontrol una vez que se reinicie. —Está bien, supongo que lo único que queda es esperar, dijo Marceline. —Y antes de volverse hacia Simón y abrazarlo. —Ha sido agradable hablar contigo, Simón. Realmente necesitaba hablar contigo otra vez. Simón le devolvió el abrazo al instante. —Y me alegro de poder volver a verte después de tanto tiempo, Marky. —Y ahora te debo mucho por hacer esto por mí. Finalmente podré ver el mundo real contigo después de tanto tiempo. —Por favor, no me debes nada. —Si acaso, yo te debo más que nada. —Incluso con la corona jugando con tu cabeza, me acogiste cuando era una niña y me ayudaste cuando el mundo se había ido a mi... —Espere en una canasta de mimbre, dijo Marceline, enterrando la cabeza en el hueco de su cuello para evitar que alguien la viera permitiéndose llorar. —Lenguaje la reprendió Simón, pero no la soltó mientras derramaba algunas lágrimas. —Fin y Pebe solo miraron la escena con una sonrisa y dejaron que tuvieran su momento mientras la barra de progreso se alcanzaba por completo. —Por segunda vez para el grupo, toda la habitación, y por primera vez toda la corona, se tiñó de blanco. —Volver al mundo real fue una experiencia agitada, por decirlo menos. —Por un lado, en el momento en que Finn, Bubblegum y Marceline se quitaron el equipo de realidad virtual, Jaque no dudó en abrazar al trío en el calor del momento, incluso abrazó a Marceline sin dudarlo. —Luego Penny se unió al abrazo y no pasó mucho tiempo antes de que los hombres de negocios decidieran unirse a él. —La segunda cosa que ocurrió fue que Simón se despertó. —Uf, mi cabeza, se siente como si hubiera sufrido el peor caso de congelamiento cerebral de todos los tiempos. Aturdido, abrió los ojos para adaptarse a su entorno. Lo más sorprendente de él era que su nariz era considerablemente menos larga que antes, pero aún sobresalía de su rostro, así como su blanco encogiéndose hasta la altura de los hombros. Todavía tenía la piel y los ojos azules. Vio al trío que estaba en la corona de la magia y de inmediato los llamó. El grupo, notando el cambio significativo, fue a saludarlo. Después de superar las preguntas iniciales, como dónde estaba y dejar que recuperara la orientación, decidió que quería probar de inmediato si todo lo que habían pasado finalmente había funcionado. La tercera cosa que hizo Simón fue volver a colocar la corona. Después de que la princesa Chick le recibiera la memoria USB que albergaba a todas las demás personalidades, la puso en un contenedor que le recordó a fin el contenedor de las tartas reales. La memoria USB quedó suspendida en el aire, sin tocar el interior del contenedor. De regreso a Simón, todos se aseguraron de que hubiera contingencias en caso de que la personalidad del rey helado apareciera nuevamente. Solo recuerda el canto de concentración mientras te pones la corona, Simón. Bien, dijo el anticuario mientras sostenía la corona sobre su cabeza. Con una respiración profunda, comenzó a cantar mientras bajaba la corona. Azarat. Metrion. Cintos. Mientras repetía el cántico, bajó la corona hasta que quedó sobre su cabeza. En el momento en que el objeto reposó sobre su cabeza, detuvo inmediatamente el cántico, lo que hizo que todos se tensaran mientras lo miraban con nerviosismo. Simón estaba pensando en silencio en las muchas formas en que esto podría haber salido mal, algo que debió haber pasado por alto, un paso en el proceso que se perdió. Estaba a punto de darse por vencido en la desesperación hasta que escuchó hablar al hombre con la corona de hielo. Tengo el control, dijo, su voz apenas era un susurro. Al mirar sus manos, se dio cuenta de que, de hecho, eran suyas y que él mismo las controlaba. Incluso hizo aparecer un copo de nieve, que se había manifestado sobre su mano. No lo puedo creer, por primera vez en más de un milenio, finalmente tengo el control de nuevo. Estaba a punto de reír de alegría, solo para ser inmediatamente abrazado por Marceline mientras comenzaba a reír por él. Simón. Oh, gracias a Glock por haber vuelto. Gritó Marceline mientras hundía la cabeza en su pecho, sin siquiera intentar ocultar el hecho de que estaba llorando. Estaba feliz de tener de nuevo en su vida a alguien a quien siempre había considerado una figura paterna adecuada. M. Marky. No puedo respirar, dijo Simón con voz áspera al sentir la fuerza de una reina vampiro emocional que se cernía sobre él. Parecía que, en su arrebato emocional, olvidó su propia fuerza. Ah, cierto, no lo siento, dijo ella, sonrojándose de vergüenza, pero todavía negándose a dejarlo ir, temerosa de que todo esto pudiera ser un sueño si lo hacía. Finn soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. La ansiedad en su pecho desapareció cuando él también comenzó a reír exasperadamente, casi como si su cuerpo finalmente se hubiera rendido por toda la tensión mental. Lo mismo podría decirse de la dulce princesa, aunque más alegre al darse cuenta de que alguien como Simón ahora estaba en control de la corona. Estaba casi lista para rendirse desesperada ante la idea de no poder arreglar la corona o de que se olvidó de ingresar correctamente un comando. Ver que su trabajo había resultado correcto fue suficiente para hacerla desmayarse. Afortunadamente, los hombres de negocios la atraparon antes de que cayera al suelo. Los días siguientes fueron absolutamente caóticos. La dulce princesa tuvo que convocar otro día de las princesas a pesar de que el último había tenido lugar hace dos meses, para gran frustración de todas las princesas. Será mejor que tengas una buena razón por la que decidiste organizar otro día de la princesa, Bonibel, dijo la princesa del desayuno, ocultando su ira mientras ella y el resto de la realeza de O.O.O. estaban sentados en el auditorio principal del reino de dulces. Se suponía que el día de la princesa lo celebraría ella el año que viene, así que ver a alguien más celebrar otro con tan poca antelación era más que molesto, por decirlo menos. Todos los demás miembros de la realeza habían dado respuestas similares, que iban desde la molestia hasta la ira, ya que tenían que abandonar sus reinos de nuevo para venir aquí. Sé que esto es con tan poca antelación y lo siento, pero los he reunido a todos aquí hoy para algo que es de suma importancia, anunció Candy Royal, tranquilizando a todos. Hay alguien que quería hablar con ustedes sobre sus acciones pasadas. Esto captó la atención de todos, provocando que las princesas hablaran entre ellas. ¿Qué quieres decir con eso? La princesa Vaya Silvestre preguntó lo que todos pensaban. Sería mejor que lo dijera él, dijo la dulce princesa mientras se alejaba del podio. Tan pronto como lo hizo, la persona en cuestión caminó hacia el podio, usando una capucha para ocultar su rostro. Gracias por eso, le dijo a la dulce princesa antes de dirigir su atención hacia el resto de la multitud. Hola a todos, mi nombre es Simón Petrikov, mejor conocido como el rey helado, dijo mientras se quitaba la capucha. El silencio fue ensordecedor, el cual duró unos segundos antes de que el castillo del reino de dulces se llenara de gritos y alaridos. Oh, nocheosfera, no. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo, oh Dios mío? Este tipo no debería estar aquí. Al diablo con esto, me voy de aquí. Ese fue el sentimiento al que se adhirieron la mayoría de las princesas y se dirigieron inmediatamente hacia la salida. O al menos, intentaron irse. ¿Por qué estás bloqueando la puerta, Marceline? La princesa del desayuno dijo lo que todas las princesas pensaban. Mira, sé que esto no fue lo ideal, pero escúchalo, por favor. Suplicó la reina vampiro con sorpresa. Desafortunadamente, sus palabras solo cayeron en oídos sordos. ¿Y por qué deberíamos escuchar ni una palabra de lo que dice? Todo lo que ha hecho es encerrarnos y obligarnos a casarnos con él, dijo la princesa Slim enfadada. Sí, y nos amenaza todo el tiempo cuando intentamos escapar, intervino la princesa Hot Dog. No voy a ni siquiera pensar en hablar con el rey helado, dijo la princesa grumosa, algo con lo que muchas de las princesas estuvieron de acuerdo. Aunque el motivo de su presencia allí era otra historia, ya que no había sido invitada, no es que a nadie le importara en ese momento. Pensé que sería malo, pero en este sentido, no tenía idea, dijo Simón con remordimiento, atrayendo nuevamente la atención de todos. Sinceramente, no puedo decir que hice esas cosas en el estado mental correcto, pero no voy a usar eso como excusa para mis acciones anteriores, dijo mientras se quitaba la corona e hizo algo que los sorprendió a todos. Sé que no puedo volver al pasado y corregir mis errores, y tampoco lo es pedirte perdón por todo lo que hice en el pasado. Todo lo que puedo decirles que lo siento por todo lo que he hecho, dijo Simón mientras se ponía de rodillas en una dojeza de disculpa mientras su cabeza tocaba el suelo. Si bien no puedo simplemente disculparme por todo lo que les he hecho, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidan, dijo Simón. Dentro de lo razonable, agregaron la dulce princesa y Marceline. Aunque me digas que no vuelva a molestarte, lo entenderé, terminó Simón. Por segunda vez, la sala quedó envuelta en silencio a pesar de la gran multitud de gente. Honestamente, Finn no sabía qué decisión habían tomado las distintas princesas con respecto a Simón, pero al menos se estaba acostumbrando más al mundo de O.O. Marceline había estado más dispuesta a ayudarlo, por lo general se quedaba en el reino del hielo durante días seguidos y solo regresaba a su casa para agarrar algo rojo. Finn estaba feliz de que ambos se reencontraran. Con TV trabajando en la creación de cuerpos de robots para los distintos usuarios de la corona, la vida de Finn había vuelto relativamente a la normalidad. Los hombres de negocios se habían ido de vacaciones, por insistencia de Finn, por ahora solo estarían él, Hague y Penny en la casa del árbol. Entonces, ¿por qué decidiste correr ese riesgo y entrar en la corona de todos modos? Preguntó Penny mientras jugaban videojuegos en GMO. Tú me conoces, no pude evitarlo. Una vez que supe que el rey helado era un alma torturada que quería salir, el resto fue historia, explicó Finn. Todavía no puedo creer que hayas asaltado la mazmorra del ojo de cristal solo para usar esa cosa como una fuente de energía improvisada. Reflexionó Hague mientras comía helado. Sí, Pebe definitivamente me reprendió por eso. Y ahora me está reprendiendo por tener que construir todos esos robots para ella. Aunque, conociendo a los empresarios, que estén de vacaciones probablemente significa que están ayudando a construir esos robots de todos modos, dijo Finn antes de suspirar. Pero no te preocupes. Después de todo eso, simplemente me relajaré y dejaré que las aventuras sucedan cuando sea, como en los viejos tiempos. El trío había jugado videojuegos durante todo el día antes de que llegara la hora de irse a la cama. Alarma. A lo largo de tu peligroso viaje hacia la corona, has sido bendecido con un globo. Felicidades. Aplausos, aplausos, aplausos. ¿Y qué? Finn miró fijamente el mensaje que tenía frente a él. La última vez que se despertó con algo así fue cuando recibió estos mensajes por primera vez. Sabiendo que éste era diferente al primero, lo investigó más. Golbetty ha decidido bendecir al mundo con el regalo del crecimiento caótico. ¿Qué? Preguntó Finn mientras se rascaba la cara, que sorprendentemente le picaba en ese momento. Trató de ponerse cómodo, pero por alguna razón su ropa se sentía un poco apretada en ese momento. Ahora que estaba despierto, no veía la necesidad de volver a dormir, ya que el sol ya había salido, así que decidió ir al baño para refrescarse. Mientras el agua se escurría de sus dedos, dejó escapar un suspiro y se enderezó, mirándose al espejo. Vio su rostro mirándolo. Parpadeó. El reflejo parpadeó al mismo tiempo. Nada parecía fuera de lo normal entonces, y sin embargo, seguía preguntándose por qué era su reflejo el que lo llamaba. Se veía como siempre, con su mandíbula fuerte, cabello largo y dorado, algo de vello facial que mostraba signos de pubertad. Suspiró aliviado mientras se sentía preocupado por nada. Quizás todo este salirse de los límites de su aventura normal lo había vuelto más paranoico. Se le podía perdonar a su corta edad. Su edad y... Que ahora tenía 12 años, no cuando tenía 18. Tal como estaba en ese momento. Fin solo pudo mirarse a sí mismo, reconociendo plenamente que la rigidez se debía a que había crecido. Fin respiró profundamente. ¿Qué? Y procedió a sacudir la casa del árbol con su voz. Arco 1. Completado. Arco 1. 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 Gracias.